Una matina, mi sona alzato, bella chao, bella chao. Una matina, mi sona alzato, y otro a todo el invasor. O partidiano, porta a mi vida, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. O partidiano, porta a mi vida, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E se yo muoio, da partidiano, tu mi debi sepelir. E sepeliré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepeliré, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fior. E sepeliré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepeliré, la sui montaña, mi vida, o bella chao, chao, chao. E sepeliré, la sui montaña, mi vida, o bella chao, chao, chao. E sepeliré, la sui montaña, mi vida, o bella chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!